Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Señores, tengan cuidado con la benba de Canuto. Habla mucho y hace poco, y entre más grande, más bruto. Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Canuto tiene una benba, grande, gorda y colorada. También le falta una oreja y la pata joroba. Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Señores, dice Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Por las calles de La Habana, lo asaltan hasta los pollos. Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto? Oye, Canuto, ¿quién es la más grande, más bruto?